lote número 10 son dos machos de ceba el peso total para ellos es de 600 kilos peso promedio para cada uno de 300 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 7 mil pesos es de 7 mil 500 pesos por kilo pesados a las 10 y 50 de la mañana lote número 10 son dos machos de ceba con un peso por medio de 300 kilos y una base de 7 mil 500 pesos por kilo